¡Ay, ay, ay! ¡Joderito Vega! ¡El cazador del amor! ¡Hoy por hoy, conquistando todo el parú! ¡O qué molestas, chiquita! ¡Levanta las manos arriba! ¡Fuichita, fuichita! ¡Fuichita! ¡Oye, mami! ¡Bailamos, gozamos! ¡Bailamos, gozamos! ¡Cuntivo, pimpín! ¡Pechita, pechito! Mañana, cuando me vayas ¡Vamos, vamos! ¡Pasado, cuando me aleje! ¡Llorarás si me has querido! ¡Ay, ay, ay! ¡Suprirás si me has amado! ¡El panteón será mi pueblo! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡El nicho será mi caso! ¡Cantivo, chiquita! Mañana, cuando me vayas ¡Guこれは! ¿Qué harás, chiquita? ¿Qué harás? ¡Ya sabrás dónde me encuentro! Ya sabrás dónde me encuentro Hazlo encontrar, un cariño como el mío, como el tuyo Y Obelito Vega Y las manos, arriba, y las chelas, arriba Y los vasos, arriba ¡Oyeme! Vuelta, vuelta, vueltacita, vuelta, vueltacita ¡Que siga la jarana! Mañana, cuando me va a llevar ¡Ay, ay, ay! Pasado, cuando me alejé Jonathan, si me has querido ¡Vamos, ahora, vamos! Sufrirás, si me has amado El patio, será mi pueblo ¡Oye, chiquita! El lecho, será mi casa Mañana, cuando me vaya Ya sabrás donde me encuentro Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado, me voy a ir Si es que estoy vivo, regresaré Si es que me muero, ya no será ¡Otra vez! Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado, me voy a ir Si es que estoy vivo, regresaré Si es que me muero, ya no será Con todo el amor de tu vida Para tus padres Yobelito Vega Señor Grimaldo Vega Y la señora Juana López Con cariño Para tus hermanos Para tus hermanos Claudio, Ioni, Santa, Elba, Rosner y Javier Están bailando, están bailando Me voy a ir, me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado, me voy a ir Si es que estoy vivo, regresaré Si es que me muero, ya no será Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado, me voy a ir Si es que estoy vivo, regresaré Si es que me muero, ya no será Para mis egreídos, Quiarita y Luis, vean, con cariño Ay, 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 producciones llenos de Carlos Llanos Sara Vamos ahora, complejo turístico del paraíso San Buenaventura Canta, de Luis Grados Vamos ahora, producciones Soto Sotito Recorriendo todo el Parú Oiga, 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 oiga Y tu amigo Jesús Espinoza, siempre contigo Y Obelito Vega, el cazador del amor Para todo el Parú ¡Sí, señor!